Y un doble homicidio se presentó en el sector de la Mediagua del municipio de Arauca. Sicarios atacaron a dos hombres y luego los asesinaron. Nuevamente se presenta un doble homicidio en el municipio de Arauca. Sicarios asesinaron a dos personas en el sector de la Mediagua entre los barrios Libertadores y Miramar. Según las primeras informaciones, los sicarios ataron de manos y pie a las dos personas y luego procedieron a asesinarla con arma de fuego y sus cuerpos fueron abandonados en el sitio conocido como la Mediagua. Noticia La Lupa Araucana conoció dos fotografías donde aparecen las dos personas asesinadas en ropa interior y con sus manos y pies atados con una cuerda. Hasta el momento se desconocen las identidades de estas dos personas. Las autoridades del municipio de Arauca investigan si los sicarios asesinaron a estas dos personas en otro lugar de Arauca o en territorio venezolano y luego los pasaron a Colombia y los dejaron abandonados en este sector o si fueron asesinados en el lugar que fueron encontrados. Recordemos que en los últimos 15 días se han presentado cuatro homicidios en el sector de la Mediagua y que hasta el momento se desconozcan cuáles fueron los motivos de estos homicidios. La Policía Nacional investiga si los últimos cinco homicidios que se han presentado en el municipio de Arauca se trata de una guerra por microtráfico o si son algunos grupos guerrilleros que delinquen en esta zona de frontera. Hasta el momento, las autoridades del municipio de Arauca no se han pronunciado sobre este doble homicidio en el sector de la Mediagua, en la capital araucana.